Bendiciones hermanos y hermanos, yo soy Arnold Dumar, invitados a que me acompañen en este video donde voy a brugear. Voy a brugear, vamos a realizar un trabajo para dominar a una mujer, que la voy a representar con esta vela. Antes de iniciar les doy una introducción de la situación que se va a trabajar, para que tengan el contexto y puedan entender el porqué del trabajo que se va a hacer. Tenemos acá la situación de que ellos se separaron, se dejaron, hubo una tercera persona que llegó a dañar este hogar, pero ahora ella ya exige el divorcio, ya le dijo a él que quería divorciarse. O sea, ya lo legal, lo escrito por las leyes. O sea, ya eso es un paso definitivo a que esa relación hasta ahí llegó. Pero vamos a buscar que ese es el objetivo de este trabajo, que ella desista, que se le quiten esa agilidad de divorciarse y seguir trabajando obviamente para que ella regrese con este hombre y sigan su hogar, sigan aquella familia que en su momento ellos tenían. Entonces, acá vamos a trabajar, se va a conjurar, se va a hacer la petición para dominarla, para que ella esté sometida a la voluntad de él, a sus pies y de estas ideas de divorciarse y volver a encaminar la relación. Acá en este caso, un dominio, hay que hacer más trabajos para atraerla, para hacer que vuelva a florecer lo que haya entre ellos dos, los sentimientos, el deseo que hubo en su momento, vuelva a florezca y recuperar la relación. Por eso siempre lo digo, brujear no es chasquear los dedos, soplar y hacer botellas, no. Según la situación, hay unas más fáciles, hay otras un poco más complicadas, tenemos que ser constantes y hay que trabajarle, hay que trabajarle bastante, hay que trabajarle duro. Aquí yo le voy a trabajar duro, 21 tabaquitos hay aquí, vean, no es cualquier cantidad, 21 tabacos hay acá, que es lo que le voy a meter a este trabajo junto con la velación. Primer video que hago donde muestro esta cantidad de tabacos que voy a fumar, con toda la energía, con toda la fuerza y con toda la fe. A todos muchas gracias, si el video les gusta, no olviden su like, su me gusta, YouTube, les siga recomendando a ustedes mis videos y también a otras personas, al igual que compartir. Ayúden a compartir para que el canal siga creciendo, mi contenido, mi brujería, llega a más personas y me motivan a seguir compartiendo lo que yo sé. Acerca de la brujería, acerca de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Voy a iniciar, muy concentrado, con mucha fe, en el objetivo, con tranquilidad, enfocados y con mucha fe. Nombre de la persona, de la cabeza hasta los pies, en este caso del hombre. Aquí el nombre del hermano al que estoy ayudando con este trabajo. Acá vamos a trabajar el nombre de la mujer, la cabeza hasta los pies, a la que vamos a dominar. A la que le vamos a meter su buena tabaqueada. Marcados los nombres. Ahora lo que sigue es impregnar las luces con las esencias y también con polvos esotéricos. Aquí tengo tres papeléticas de polvo que vamos a utilizar. Aquí les muestro. Dominio. Pensamiento. Ven a mí. Las esencias que voy a utilizar. Entonces acá se las muestro. Esta es de dominio. Esta es corderito manso. Desespero. Se está dominando pero también quiere influirle. Desespero. O sea, un desespero que tenga necesidad de este hombre. Pero que también llegue doblegada. Sometida. Yo puedo más que tú. Que vamos a poder más que esta mujer. Obviamente que sí. Pensamiento. No lo saque de su cabeza. Y con pensamientos buenos, positivos. Pega, pega. Que esta mujer se pegue a este hombre. Amor, amor. Amor. Vamos a empezar entonces a agregar las esencias. Lo que voy a hacer es que voy a agregar esencias en cantidad. O sea, no vamos a hacer tacaños. Ellas se van a combinar cuando yo empiece ahora a frotar la vela. Le agrego a la mujer porque en ella es que quiero que hagan el efecto. O sea, ella es la que se tiene que dominar. La que tiene que pensar a este hombre. La que lo tiene que buscar. Desesperar. Por eso ven que estoy echando las esencias en ella. Bueno. La froto suavemente. E incluso ya está impregnada de las esencias por la cantidad que le eché. Para ustedes lo observan, miren. Bien brillantica. Excelente. Ahorita vamos con los polvos. Ahorita vamos con los polvos. Enfocados en lo que queremos siempre. Siempre lo he dicho. Enfocados, tranquilos, concentrados. Que le pongan en práctica mis hechizos. Consejo que les doy. Estudiarlos primero para que cuando los vayan a montar estemos ya claros en lo que vamos a hacer. Agregué tanto las esencias como los polvos en ella. Que ya él porque está en el plato va a recoger de esto. No importa. Pero. Hecho en ella. En este caso, en este trabajo. Porque ella es la que quiero dominar. La que quiero. Que las esencias y los polvos hagan el efecto. Yo a él no lo quiero desesperar. Yo a él no. O sea. Yo a él no lo quiero intranquilo. Yo a él no lo quiero dominado. La que necesito dominada es a ella. La necesitamos es a ella. Dominada. Ahora lo que sigue es conjurar las velas junto con los 21 tabacos que vamos a hacer. Yo aquí lo haré pues obviamente reservadamente por los datos de las personas a trabajar. Vamos a conjurar. Destapé los tabacos. Por donde destapé voy a conjurar. Y acá les digo. Revisen que la cantidad de tabacos sea la que van a hacer. Yo siempre hago eso. Un consejo que no está de más. A veces puede que no falte. Un tabaco para los que íbamos a hacer. Y que estén todos en la posición que vamos a conjurar. No es que unos estén por donde se destaparon. Y otros vayan por este lado. O sea, vayan intercalados. Porque bueno, eso no va a afectar. Que esté todo bien organizado. Yo aquí vuelvo y reviso. Listo. Acá tengo todo. Pelas y tabacos. Vamos a conjurar. Conjuré. Que en este caso algunos tabacos se impregnaron de polvo y de esencias. Eso no importa. Porque todo hace parte del mismo trabajo. Acá un momento que organice para ya empezar a trabajar. Iniciamos este brujo para dominar a esta mujer. Y que deje esas ganas de divorciarse. Y que vuelvan las cosas a ser como eran antes con su pareja. Miren, encendemos el primer tabaco. Enciende bien el tabaco. Empieza el tabaco con bastante temperatura. La pereza está iniciando y está bastante caliente. Empezamos la tabaqueada. 21 tabacos que vamos a hacer. Hay que hacerle. Aquí hay pensamientos. Miren esta abertura que se va acá. Esos son pensamientos, pero miren. Están oscuros. Estos son pensamientos de ella. Y no son positivos. Obviamente. Ahí están los pensamientos de lo que queremos evitar. Que es esto de que. De alejarse del divorcio. Que ya pues. Está la separación. En este momento están alejados. Pero ya el divorcio digamos que es un paso que ya. Muy gigante. Que va a llevar a que la situación ya sea irreversible. Que puede que haya opciones después de volverlos a recuperar. Pero un divorcio ya es un paso grande. Una decisión bastante fuerte. Ahí están mostrando por toda la parte superior del tabaco. Por todo el frente. Ese pensamiento. Al inicio voy a empezar con este tabaco. Ya después. Voy a fumar de más cantidades a la vez. Porque si no. Sería mucho tiempo fumando. De por sí. Este va a ser un video muy largo. Y la verdad agradezco a aquellos que van. Que verán este video completo. La verdad. Gracias por acompañarme en esta buena tabaqueada. Que nos vamos a meter en este momento. Claro. Miren ese tabaco blanco. Empezando a. Más allá del pensamiento que les muestro. Que está negativo. Entre estas dos personas. Aún hay cosas. Hay sentimientos. Aún hay. Mucho entre ellos. Pero ahí. Miren. Los pensamientos. Y miren como se levanta. Y ahí hacia adentro. Uno ve. Ya oscuridad. Que es pues toda la oscuridad. Todo lo negativo. Que ha hecho. Que esta relación. Este. Donde está. Lamentablemente. Pero eso es lo que vamos. A luchar. Lo que vamos a combatir. En esta brujada. Atentos a lo que voy a hacer. Acá un momento. El tabaco. Atentos a lo que voy a hacer. Acá yo voy a voltear la vela. Y la voy a poner. Con la cabeza hacia abajo. Y que me queden los pies. Hacia arriba. Que quiere decir. Que la estoy colocando a ella. A los pies. Del hombre. Esto lleva su conjuro. Yo dejo el conjuro acá. Y que me queden los pies. Con la vela que tengo. Encendida. Que es con la que prendo los tabacos. Encender la vela. Todo con calma. Así se brujea. Como les digo. Eso uno no domina. A una persona en un minuto. Uno lo amaja en un minuto. Todo lleva su trabajo. Su proceso. El tabaquito. Que está encendido. Tabaco de brujo. No se apaga. Y a darle. Ahora si. Nos vamos con otro tabaco. Subtítulos. Como lo he recomendado mucho Cuando trabajemos Aquellos que trabajan al igual que yo el tabaco Y lo acompañan con velación Echarle humo de los tabacos a la velación Están calientes pero encienden bien Los tabacos Están calientes Este que fue el primero Miren como florea bonito Y a medida que yo lo voy Jalando y lo voy fumando Enciende pensamientos Entre ellos dos hay pensamientos Lo que pasa es que hay muchas personas Metidas en medio de esta relación Negativamente, lastimosamente Hay pensamientos Hay pensamientos de parte y parte Vemos como la llama del hombre Lo grande que está Esa está pequeña pero obviamente La colocamos de cabeza Y está volviendo a coger fuerza Pero que está la vela del hombre así Excelente Domina el sobre ella Perfecto para lo que estamos pidiendo Esperanza siempre hay Siempre hay esperanza Hay que trabajar Hay que hacerle Hay que brujear Fíjame que yo he trabajado Situaciones complicadas Donde he tenido que meterle Bastantísimo Trabajo Bastante luz Bastante tabaco Pero siempre con fe Podemos lograr muchas cosas Botan buen humor Los tabacos también Vamos bien Vamos bien También lo he dicho En varios videos Y donde muestro Que estoy haciendo el trabajo Que lo estoy llevando a cabo No nos concentramos Cuando estamos trabajando Tanto como si estuviéramos Consultando Nos enfocamos Es el objetivo El objetivo El objetivo Lo que estamos buscando Vamos mirando los tabacos Que nos van mostrando Si Pero no es que Nuestra prioridad Es consultar Sino El trabajo Miren que lindo tabaco Una belleza Lindo Frondocito Lindo Lindo Para mi Ha llegado El primer tabaco A su punto Que hago Clavado de cabeza Pidiendo Que se domine Emparejamos Otro tabaco Acá Pues Normal que se nos queme El tabaco Porque estaba El otro más avanzado Ahora dale fuerza Fuerza Y atabaquear Acá Se derramó Ya la cera Que estaba acumulando La vela de la mujer Y pum Se liberó la llama A trabajar Velación y tabaco Junto El tabaco Que Este Que ya está quemado Ya Siguió andando De aquí hacia abajo Lo fumamos normal Porque eso es Parte del trabajo Un trabajo Como este Se lo hice a una hermana Hace ya unos años Hermana Herminia Saludos Tenía unos dos años De estar separados Alejados El esposo Tenía otra persona Se había separado Y si no estoy mal Le hice unas 17 Velaciones O sea Repetí el proceso Con los 21 tabacos Estaba duro ese trabajo Pero con fe Con constancia Y metiéndole duro Esas personas Están juntas otra vez Acá Voy a hacer algo Uno se acomoda A como vaya la situación Por ejemplo Este como se avanzó Porque se quemó Con el otro Le voy a dar Para que se termine Y nivelar este Con otro tabaco Sigue avanzando Lo estoy nivelando Para terminar este Y que este me quede Con uno que vaya iniciando Más cómodo Para trabajar Hasta que doble Hasta que se doble La ceniza Porque estamos dominando Miren Ya está venciendo Ya está venciendo Miren Bien El tabaco Ya se dolo Y lo voy a volver A clavar de cabeza Esto también Ya lo he mostrado En otros videos Que es algo Que se hace Con tabacos De dominio Hermano Yo te puedo decir Que esta mujer Voluntad de ella Por lo que siento En el tabaco Por lo que veo En los tabacos Hasta el momento No es voluntad de ella De separarse De ese divorcio Esta mujer La están presionando Para que haga eso Mira Tabacos avanzando Avanzan Pensamientos Encendidos De parte y parte También hay deseo Aunque el deseo Es mayor Del hombre Hacia la mujer Pero esta mujer Tiene la cabeza Muy confundida La verdad Tiene una Los pensamientos Ya están muy turbulentos Los tabacos Los voy fumando Y chirrean Hacen un sonido Como cuando le echas Le cae agua Al aceite caliente Va a haber plática Entre estas dos personas Charla La fuerza del tabaco Mira Estoy fumando Los no pegados Y aún así Este me prende A este Aquellos que se echan Sus tabaqueadas Con bastantes tabacos Una quema Como se le conoce Siempre irnos Con calma Tranquilos Con el tiempo Que se requiera Porque esto lleva tiempo Esto lleva Unas o dos horas De trabajo Si no es más Porque hay veces Que el tabaco Se pone lento Difícil de fumar Este tabaco Para mí Ya también está En su punto Lo clavamos de cabeza Va a llevar el tabaco Voy a fumarme Este Para nivelar Dos y dos Para que no me siga Quemando Así como pasa En este punto Miren Pero miren Por ejemplo Miren como va de quemado Y miren esa abertura Ese canal que tiene el tabaco Hay oscuridad Sí Pero abre camino Abre camino de encuentro Fuerza 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 Pensamiento Esta mujer está triste Esta mujer llora mucho En su soledad Llora bastante Esta mujer Miren como nos abre Y nos muestra Toda esta oscuridad En esta oscuridad Es como se siente Esta mujer Se siente triste Confundida O sea Esta mujer Sus noches son amargas Esto aquí Esta oscuridad No es por brujería En este caso Sino por como se siente Anímicamente la persona Pensamientos Esta mujer piensa mucho En el hijo que tiene Piensa si está haciendo Lo correcto Si no Si está equivocada Se arrepiente De cosas que hizo Y que llevaron A que la relación Se terminara En este momento Fumando el tabaco Siento O sea Que es lo que me hace Percibir el tabaco Una nostalgia Una tristeza Como si yo Estuviera ganas De llorar Pero eso es lo que Siente esta mujer La brasa todavía Encendida La calle No abre Eso es positivo Voy a dejar El tabaco Hasta este punto Y clavado De cabeza Nuevamente Vamos con tres Porque siempre son bastantes Y el video Pues quedaría muy largo Los tabacos Se ponen calientes Por momentos Por momentos Se ponen más suaves De fumar Ahí los cambios Los cambios De temperamento De genio De las personas Que uno está trabajando Brasa bien encendida De estos tabacos Miren Blancos Fe que esto Se va a recuperar Hermano Fe que esta relación Se recupera Esta mujer Está muy presionada Muy presionada Por personas Más cercanas A ella Para que tome La decisión Del divorcio De separarse De este hombre Pero ella está triste La verdad Que está triste La luz del hombre Imponente Sobre la de ella Un momento Que se nivelaron Cuando esta Cogió fuerza Ya Ahora Nivelaron Ya Ahora esta Ya Dominante Estabacos Hermosos Miren Lindos Estabacos Lindos Lindos Bastante Arrepentimiento De esta mujer Se arrepiente Bastante Pero Patinen Tan Digamos Tan presionada Que ella no sabe Ni que camino Tomar Solo va a lo de Cuando nos dejamos Gobernar Por familiares O personas cercanas Podemos perder Un bonito amor Una bonita relación Brazas rojitas Encendidas Cenizas blancas En su mayoría Por la calle Le salen más Digamos Este Oportunidades De tener encuentros Al hombre Que a esta mujer Esta mujer Digamos que por el momento Así como ella está No le provoca Nombres No le provoca Buscar otros hombres Así De claro está Está La mente no O sea Vive Trabaja Porque le toca Porque tiene que hacerlo En el centro Este huequito Que se alcanza A observar Aquí Deseo Entre ambos Y el ojito Va venciendo La ceniza Va partiendo Cuando echemos tabacos Con calma Vuelvelo Repito Vuelvelo Repito Y hagamos los tabacos Que nosotros Consideremos Que somos capaces De hacer bien No se trata De hacer 21 tabacos Por ejemplo Como estos Y hacerlos Como por hacerlos Porque después Ya nos sentimos Muy quemados Muy cansados No Si usted se hace 3 Bien hechecitos Si son 5 Son 5 Miren Las cenizas Van partiendo En los 3 Y miren Que lindo Estos tabacos Son unos tabacos Lindos Miren Entre estas dos Personas Hay amor Todavía Todavía Hay amor Entre ellos Dos Cenizitas Rojas Encendidas Clavarlos De cabeza Presionamos Con fuerza Que se clave Esta mujer De cabeza A los pies De su hombre Y vuelvan Que eso es lo que Vamos a Lo que buscamos Algo que les quiero Mostrar Y es Perfecto Para lo que Estamos haciendo Miren ese hoyo Hacia adentro Del tabaco Cuando estamos Haciendo Tabacos De amor Para lo que sea O en una Consulta de pareja Y sale el hueco Hacia adentro Del tabaco Eso es amor Profundo Y es lo que Dije anteriormente Hay amor Entre estas dos Personas Hay ocasiones En que estamos Fumando los tabacos Para el amor En este caso Y se nos va El tabaco Solamente Y se quema Por dentro Y se va Como un hueco Como este Es eso Amor profundo Aunque no queme Y por fuera Y eso obviamente Es positivo Para lo que pedimos Y miren Como al fondo Se ve A la ceniza Amor profundo Hay que luchar Hermano Por esta relación Hay que luchar No solamente Con brujería Sino también Con nuestras actitudes Y las decisiones Que tomamos Lindos Tabacos Lindos 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 Estos dos Tabacos Estos dos Tabacos Los de acá Están acompañando A este Que está mostrando El amor Profundo Y ellos tratan Como de Encascararse No, eso está Muy positivo Fe, fe, fe Me faltan Tabacos Hermanos Aquellos que Han llegado A este punto Del video Me faltan Once tabacos Todavía Aparte De los que estoy Fumando Como lo digo Este tabaco Es el que está Comandando A estos dos El amor Profundo Es el que está Llevando La partida En estos tres Es que estoy Fumando Y totean Hacen sonido Los tabacos Chasquean Va a haber Comunicación Miren Como va La vela De la mujer Miren la diferencia Como se ha ido Consumiendo Más ella Ella es la que Se está Consumiendo Dominando Doblegando Miren Este tabaco Como va Agachado Inclinado Es el que está Llevando La partida Como lo dije Dominio Dominio Doblega El tabaco Voltea A la derecha Ella Dándole el frente A él Este Que es el que Lleva el amor Profundo Está en su punto Palabras ciertas Excelente Clavadito de cabeza Que era bien Cayo Hombre Excelente Vamos para adelante Este para mi Está en su punto Tabacos Bonitos 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 Venció la ceniza Todavía le falta Un poco Lindo Ese tabaco Una comunicación Muy positiva Entre ellos Falta otro poco El tabaco Tres nuevos Tabacos Iniciando Miren Estos tabacos Iniciando Y lo lindos Que van Y como En todos los tabacos Mucho pensamiento Encontrado Entre ellos Mucho pensamiento Mucho pensamiento Y también La tristeza Que embarga Esta mujer Muy pensativa Mucho Mucho Pensativa Miren Los tabacos Están muy lindos Muy Muy lindos Vale la pena La quemada Pero aquí Estamos brujeando Estos tres tabacos En comparación Con los anteriores Van un poco Más lento Pero hay uno Tranquilo Relajado No desesperarse Que uno no es el que Se tiene que desesperar Siempre ir fumando A ir pidiendo Siempre vamos fumando Y pidiendo Concentrados En lo que estamos En lo que queremos Lograr En aquellos que hemos Pedido Al momento De hacer la invocación La conjuración Excelente Miren aquí Como se levanta Esto que se levanta Aquí Es indicando Triunfo Triunfo En esto Que ella está decidida Hace las cosas Pero no es así Doblegan los tabacos Doblegan la ceniza Miren Miren la inclinación Hacia abajo Lavada de cabeza Como la tenemos acá Miren los tabacos Lindo que van Han llegado A su punto Observemos acá Los tabacos En su punto Lindos Clavaditos de cabeza Los clavamos con fuerza Con fuerza Así se clave de cabeza Esta mujer A los pies De este hombre Inicio Tres nuevos tabacos Con estos Me quedan Cinco por fumar Y miren este Por ejemplo Acá Como abre Esa canal Por abajo Porque no La abre por abajo Ahí me disculpan El sonido que se escucha Pero es Juegos artificiales Ya estamos Casi en diciembre Normal que este camino Por la parte de abajo Porque si está Ella Tratando de buscar Una salida A esta situación En la que ella se encuentra Porque ella se encuentra Maniatada Muy Presionada Por otras personas Que son los familiares Y acá nos muestra El camino Digamos El camino oculto Que ella quisiera Encontrar Y que busca Para salir de esa situación Por eso me barca El camino Por la parte de abajo Del tabaco Y miremos por allá Miren Estas partes Son los obstáculos Que hay entre ellos Para por ejemplo Estar juntos Aquí entran a jugar Estos familiares Que están Afectándola a ella Y el camino Y el camino por abajo Digamos Esa salida Que ella busca Vemos aquí Que ya la vela De la mujer Está por terminar Miren la del hombre Cómo se consumió Ella primero Lo que expliqué Durante el video Que es El dominio De ella Que se va Consumiendo primero Miren 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 Como los tabacos Nos van blanqueando Este Como ha Quemado Y dejado atrás El obstáculo Mirenlo Los demás blancos Lindo los tabacos Para lo que estamos pidiendo Trabajo 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 Y mucha fe Y verán Que podemos lograr Muchas cosas Con la brujería Estos dos tabacos Para mi Han llegado A su punto Miren Lindo Lindoso Se le falta Un poquito Miren Miren Cómo empieza A doblegar La ceniza Que parta Eso Tres tabacos más Más faltan Este Y dos Estamos llegando Al final De estos Veintiún Tabacos De dominio Miren Miren por acá Esos tres punticos Se enciendan A lo que yo lo fumo Pensamientos Entre ellos Muy buenos Pensamientos Los pensamientos Han estado Muy encendidos En esta tabaqueada Se han comportado Se han comportado Maravillosamente Los tabacos En general Todos han marcado Muy bonitos Algo muy positivo Que muestran Los tabacos En todo Lo que he hecho Es que no hay deseo De ella Hacia otros hombres Por el contrario Se muestran Los pensamientos Y el deseo Es hacia este Hombre Que la está Trabajando Hay que vencer Todos esos obstáculos Todas esas personas Que están ahí metidas Esos familiares Que no dejan Que la relación Fluya Los tabacos Los últimos Han ido más lentos Que los primeros Pero como lo dije No hay que desesperarnos Hay que ir con tranquilidad Con calma Que no sea el tabaco El que nos vence Sino nosotros Vencer el tabaco Hermano Cuando tengan comunicación Cuando ustedes se encuentren Nada de discusión Evite las peleas Y trate de mostrarle Otra cara a esta mujer Llevar las cosas Por las buenas Y que se dé Lo positivo Porque encuentro Y que van a hablar Y demás Se va a dar A la vista Aunque no sepan Interpretar los tabacos Pero miren Son unos tabacos lindos Blancos Frondosos Miren Lindo los tabacos No es que yo lo diga Por alegrar al hermano Al que estoy ayudándole Con este trabajo No Es que se ve Se ve lo lindo De los tabacos Lo que inspira Para mí están en su punto Clavarlos nuevamente Los últimos dos tabacos De estos veintiún Tabacos de dominio A quienes Me han acompañado En este punto Muchas gracias Muchas gracias Las velas También están Por terminarse Iniciamos Los dos últimos Miren Bonito Blanco Igual que los demás Excelente Miren este Que abertura Que camino Tan hermoso Y hacia el centro Excelente Miren Lindo Como se va abriendo El tabaco Ay hermano Vamos con toda la fe Que esta relación Se recupere hermano No pierda la fe Hermanos Créanme que con esto No solamente me como la boca Lo que es la mano Está pero Quemadísima Me arde la mano Pero Es lo que me gusta Brujear Tabaquear Acá en el tabaco Deseo Deseo carnal Entre ambos Palabras ciertas Nada de infidelidad En estos Tabacos Por parte de ella No hay deseo No hay Ese querer De buscar a otra persona Así sea para tener Un encuentro Fugaz Nada Ahí tenemos Una ventaja Hermano Muy grande Ah Lindo el tabaco Llegado para mi A su punto Ya no encuentro Donde colocarlos Este todavía le falta Un poco Lindo tabaco Comunicación Comunicación Va a haber bastante Aquí en adelante Va a haber bastante Comunicación Como le dije hermano Sepa llevar las cosas La venció Excelente Gracias 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 La mente de cabeza Lo hemos logrado Lo hemos logrado Fe que esto se va a dar hermano Fe que usted va a recuperar Su hogar Su familia Hermano Tú que has confiado en mí Mucha fe Que con este Dominio Compuesto por estas luces Las esencias Los polvos Estos 21 tabacos Vamos a lograr que esta mujer Desista de esa idea De separarse definitivamente de ti De ese divorcio Y que vuelvas a recuperar tu hogar Con tu pareja Y con tu hijo Fe hermano Que así va a ser Y a todos ustedes Hermanas y hermanos Que ven mis videos Que me acompañan Que me han acompañado en este video Muchas gracias Si les ha gustado el video No olviden su like Su me gusta Y compartir el video Que eso ayuda a que el canal Siga creciendo Y los videos Que sigan apareciendo Además No olvides activar La campanita de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y el canal Siga creciendo Y me motivan A seguirles compartiendo Lo que se acerca Del mundo espiritual Y de la brujería Hermanas y hermanos Que siempre sean bendecidos Yo soy Arnold Tumar A todos siempre Muchas gracias Gracias